El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo hace lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis el Padre en mi nombre os lo dé. Estos mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús al comienzo de su vida pública escogió a doce apóstoles. Como Judas, el Iscariote, le traicionó a Jesús y se fue al lugar que le pertenece, como dice la Sagrada Escritura, había que elegir en su lugar a otro que tomaría su ministerio. Apóstol Pedro toma la iniciativa y expone el problema ante la comunidad reunida. Eran unos ciento veinte. Entre los dos que habían sido propuestos, había que elegir uno. Se dirigieron al Señor en oración para que les mostrara a cuál de ellos escoger. Y echando las suertes, cayó elección sobre Matías. Y todo esto nos lo trae de San Lucas en los Hechos de los Apóstolos. Es un testimonio auténtico. Existen otros escritos que hablan del apóstol Matías, pero no son tan fiables. Lo que sí sabemos es que el apóstol Matías ha dado testimonio de su amor por Cristo con su propia vida, con el martirio. y lo ha sellado con su propia muerte, con su propia sangre. Ha sido decapitado. Los carniceros y carpinteros le toman como su patrono. La piadosa madre de Constantino, Santa Elena, ha mandado traer sus restos. Ha sido elevada la gran basílica que visitan los peregrinos. se ha escrito sobre una piedra las siguientes palabras. En la ley del Señor ha sido muy formado. En el cuerpo puro, en el espíritu muy sabio, en el consejo muy hábil, hacía muchos milagros y con las manos extendidas hacia el cielo como mártir, entregó su alma a Dios. El nombre Matías tiene una raíz hebrea y significa el don de Dios y realmente el apóstol Matías era el don de Dios a la Santa Iglesia porque era uno de sus pilares. Llamado a la compañía de los apóstoles, gracias a Matías y a otros apóstoles, San Pablo podía escribir a los Efesios las palabras que valen para hoy para nosotros los cristianos de hoy. San Pablo dice hermanos, ya no sois forasteros sino ciudadanos con ciudadanos de Dios construidos sobre las fuentes de los apóstoles y de los profetas cuya piedra angular es el mismo Jesucristo. vosotros mismos estáis entre ellos. ¿Qué es lo que a los apóstoles ha dado la fuerza para anunciar a Cristo resucitado? Ellos comprendieron y aceptaron con el corazón las palabras de Jesús amarlos unos a los otros como yo se he amado y el amor no hay amor más grande que el que da su vida por los amigos. En la base del testimonio apostólico está el amor. San Juan Apóstol y el Evangelista escriben las palabras que Jesús dijo a sus discípulos permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo he dicho para que mi alegría esté en vosotros y que vuestra alegría sea completa. Hermanos, hoy, estos días de la Pascua, leemos el Evangelio que ha escrito San Juan. Él ha sido llamado el Apóstol del Amor. San Jerónimo para él había escrito, de él había escrito que cuando envejeció los cristianos le llevaban de la mano para a la comunidad de los discípulos reunidos y les repetía hijitos amaos los unos a los otros y cuando le reprochaban porque repetía siempre lo mismo él decía ese es el mandamiento del Señor no el mío. Es el mandamiento del Señor. Tal vez a nosotros nos aburra a veces esas palabras porque las escuchamos a menudo en nuestro tiempo el amor la palabra amor está muy menospreciada pero hermanos el amor está en la base de nuestra vida y de nuestra fe. Un joven tenía dificultad de creer en Dios en su existencia y escuchó de un religioso de un convento cercano que tenía fama de santidad y fue a buscarle. Cuando se encontraron el joven le preguntó ¿usted cree en Dios? Sí, creo le respondió el religioso ¿a base de qué? ¿en qué fundamenta su fe en Dios? Le pregunto el joven creo en Dios porque le conozco dice el religioso siento su presencia en mi vida todos los días ¿pero cómo es posible eso? pregunta el joven cuando a sus prójimos les hace obras de misericordia y les muestra el amor tenemos la experiencia de Dios y las dudas desaparecen como la oscuridad ante el sol y el joven le preguntó ¿cómo yo puedo alcanzar ese nivel de la seguridad? Haciendo obras de caridad le dijo el religioso trata de amar a tus prójimos eficazmente y y con perseverancia y cuanto más les ames más estarás seguro de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma este es el camino muy seguro terminó el religioso este religioso solamente había contado las palabras de San Juan evangelista este joven que escribió amemos los unos a los otros porque el amor es de Dios todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor el amor es importante para que podamos realizarnos en la vida y entrar en la eternidad hace la diferencia entre la vida feliz e infeliz el amor es el vestíbulo del paraíso igual que el odio es el vestíbulo del infierno hay una historia china que habla de la diferencia entre el paraíso y el infierno es una historia sobre dos salas en las dos salas están dos mesas a lo largo de toda la sala y en las mesas están los manjares y la comida más deliciosa y para alcanzar la comida necesitan los palillos pero los palillos eran muy largos y no podían comer la comida cada uno por sí mismo sino que tienen que dar de comer al otro y eso es lo que hacían en el paraíso pero en el infierno nadie quería alimentar al otro y así van muriendo de hambre y eso es lo que hace la falta del amor en las relaciones interpersonales en la casa en el trabajo en los colegios hermanos el amor es exigente por eso Jesús no nos lo da como un consejo sino como mandamiento no nos dice os consejo que os améis los unos a los otros sino que nos dice os doy este mandamiento amaos los unos a los otros Jesús sabe el peso que tiene el amor y lo que significa para nuestra vida los apóstoles necesitaron mucho tiempo para comprenderlo tuvieron que vivir el amor crucificado y su resurrección y la iluminación del Espíritu Santo hasta que llegaron a esa conciencia y es entonces cuando estuvieron dispuestos a transmitir a otros el amor y entusiasmarles del amor como lo hizo su maestro con ellos y ahora el fuego del amor ellos transmitían a los que han sido enviados los primeros cristianos este mandamiento del Señor resucitado aceptaron muy bien y lo vivieron muy bien siguiendo el ejemplo de los apóstoles dieron testimonio del Señor hasta el martirio la relación entre ellos y con el maestro era fuerte otros les reconocían apuntaban el dedo hacia ellos y decían mirad como se aman hermanos nosotros los cristianos de hoy estamos llamados a lo mismo estamos llamados a seguir el ejemplo de San Matías y otros apóstoles para ser testigos fieles y dignos de Jesús en este mundo para que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra como es que el Señor pedía de nosotros amén que seamos